A pensar más con Rosa María Palacios. Entonces tiene que actuar con responsabilidad dentro de estos meses, que son pocos meses, pero son meses en los cuales no hay control de nadie. El Ejecutivo concentra todos los poderes del Estado, menos el Poder Judicial. No administra justicia, pero concentra todo el Poder Legislativo y concentra todo el Poder Ejecutivo en una sola mano. Y no hay control político de nada. En otro contexto, el ministro de Cultura estaría respondiendo a un pleno interpolatorio, pero en este momento no hay forma. Y también revela, hay que decirlo, el descuido con el que se trata el sector cultura. El descuido. Son ocho ministros de Cultura. Me parece que son tres de Kuczynski y cinco de... ¿Cinco ya? ¡Qué bárbaro! Cinco de este gabinete. Es realmente sorprendente, ¿no? Ocho ministros de Cultura. ¿Con cuántos va a terminar el quinquenio? ¡Con quince! ¿No? O sea, ¿a este ritmo? Y es... El problema es que se trata, de nuevo, a la cultura como... Es el ministerio más chico del Estado. ¿Qué importa? ¡Chao! ¿No? Es una especie de cajón desastre político. Vamos a invitar a un político. Bueno, ya, perfecto. Que el político llene el cargo y ya está. Así están las cosas. No son las más felices, pero así están las cosas. ¿No?